bueno dale likes a mis vídeos te lo agradecería suscríbete a mi canal me ayudaría mucho la pregunta que me hacen es yo voy a estar con alguien en una relación feliz toda la vida porque está escrito en el destino porque lo dice el tarot rodrigo el tarotista dice que está escrito en el destino mira vos vas a estar con alguien vos vas a conectar con alguien que va a ser trascendente para ti y la relación se va a transformar en una relación feliz va a evolucionar la relación van a estar unidos atravesando todas las etapas del proceso de la vida y en crecimiento si los dos se aman y van transmutando van amándose de una manera más sabia a lo largo del tiempo si van trabajando en la relación me comprendes o sea alguien no está con alguien simplemente porque lo diga el tarotista lo diga don rodrigo lo diga el tarot o esté supuestamente escrito en el destino no hay ningún destino cuando vos cruzas con alguien trascendental con esa persona especial en tu vida esa persona llega a tu vida por carmas por tendencias quizá por contratos álmicos para encontrarse con esta persona en esta vida en determinado momento son almas gemelas pero los dos tienen que hacer un trabajo interior un trabajo amoroso un trabajo de sabiduría interna de crecimiento interior de entendimiento mutuo para que la relación prospera y se transforme en una relación feliz si uno no trabaja en la relación no madura no tiene buena comunicación no va evolucionando no va creciendo interiormente y emocionalmente como persona la relación no va a ir creciendo y por lo tanto no va a durar toda la vida muchas veces las relaciones tóxicas duran muchos años y las personas dicen bueno pero por lo menos nos tenemos nos amamos sí pero en qué nivel está funcionando la relación son felices o simplemente se necesitan porque viven una relación de codependencia tóxica y no es lo mismo amar que necesitar a veces la gente lo que es lo que está necesitando es tener a alguien sentir que hay algo en su vida que hay alguien que hay una relación pero cuando uno analiza la relación en profundidad se da cuenta que no hay una buena comunicación no hay una relación amorosa no hay crecimiento los dos se comportan como niños caprichosos tóxicos egoístas no hay ningún destino vos vas escribiendo tu propio camino con las decisiones que tomás si vos iluminas los pensamientos y las emociones y la energía de luz en este momento te volvés consciente de eso trabajas en ese sentido vas a ir por uno por un determinado camino en la vida si vos en este momento actúas como una persona caprichosa infantil egocéntrica vas a llevar tu relación de amor y tu vida en general por ese camino que no va a ser tan amoroso tan amable tan luminoso entonces que una relación prospere depende de uno depende del trabajo interior como vos te comuniques con esa persona que esa persona te siga eligiendo también porque en realidad una relación de amor se construye de dos dos personas que se eligen dos personas que van a entrar en crisis como como toda pareja no pero si hay inteligencia emocional si uno se pone a trabajar en los errores que ha cometido si uno mira hacia adelante se pone positivo logra una mejor versión de uno mismo trabaja las energías de manera positiva hay mucha más posibilidad de superar la crisis y si una pareja que se ama supera la crisis de esta manera que explico yo va a estar más fuerte y todas las parejas tenemos crisis de vez en cuando cada tanto una cada siete años una cada dos años lo importante es resolver sanar esa crisis de tal manera que seamos más fuertes como pareja como persona con una comunicación más fluida a lo largo de la vida el cuerpo las energías van cambiando quizá cuando dos personas se conocen son muy sexuales la energía es muy química es muy sensorial y a lo largo de los años eso se va atenuando y la relación o la energía sexual en el con la cual conectan es más amorosas más espiritual más alquímica y en la vejez vendrá otra etapa donde la sexualidad es distinta y donde ya los dos no no sólo en la en la en la ancianidad no sino que mucho antes ya los dos se eligen pero no priorizan por sobre todo el hacer el amor o la energía sexual o el placer que brinda el sexo sino que los dos están juntos por otros motivos más poderosos no quizá el primer día que se conocen si el sexo no funciona o no hay sexo la relación no funciona por lo menos al principio los primeros meses no porque de pronto es muy sexual es muy sensorial es muy hormonal la relación y está bien no es el eso ayuda que se produzca el amor entonces no hay ningún destino en donde esté escrito pero si hay tendencias o contratos o almas gemelas que van a aparecer en tu vida y de acuerdo a como vos vibres a lo que vos hagas como expliqué en este vídeo no la relación va a prosperar o la relación se va a destruir y si te destruye que si se destruye eso te tiene que llevar a un aprendizaje para elevarte espiritualmente y energéticamente y eso seguramente te va a llevar a conectar probablemente 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 a otra persona especial a otro gran amor que va a estar en otro nivel vibratorio más positivo porque tú has aprendido tú te has elevado y todo el proceso de duelo y de sanación te te ayudó a elevarte a perdonar a volver a sacar lo mejor de ti mismo a evolucionar como ser humano a madurar madurar entonces en ese nivel de conciencia de vibración atraes a otra persona que también está más madura y la relación funciona y ahí se entiende todo esto que explico yo y ahí entendés por qué no te iba a funcionar la relación con la otra persona porque los estaban inmaduros porque los dos eran inexpertos los dos eran muy infantiles caprichosos egoístas pero necesitaban encontrarse amarse y quizá tronar en una relación para que vos hoy por ejemplo tenga la posibilidad de evolucionar de madurar y esa maduración te llevó a otro hombre o otra mujer entonces espero que que sirva para poder entender el momento presente este vídeo en donde explico esto